Tú con él, sientes lo mismo cuando te despistes, si no es así vete y entonces dile, y es que Tú con él, pensaste que al final no olvidarías, pero en el fondo sigues siendo mía No me mientas bebé, lo dices con tu cara cuando en el fan yo me ve Te vi bebiendo títulos y sé que tú no bebes, y sé que estás pensando Gracias por ver el video